Obviamente, primero felicitarte, agradecerte en contacto, pero te vi reñando recién cuando venías acá para el móvil. Y tengo entendido que te fijas en una resonancia, una resonancia magnética para ver el estado de una de tus rodillas, ¿es cierto esto? Sí, sí, es cierto. Ayer tuve un pequeño sur en la rodilla y me lo probé bastante. Por suerte no fue nada grave. Una distensión de ligamento fraternal. Pero creo que después de esto se dejó toda la cancha y estamos muy felices. Obviamente, esta distensión te deja fuera del partido el domingo, pero no va a opacar, así se dice. Esta conservación, este título, esta estresita, dice, te está jugando al pecho. Sí, la verdad que es un sueño, es un privilegio. Y la verdad que hemos quedado en la historia del club después de muchos años. Una sequía de títulos. La verdad que venimos con una ilusión de poder conseguir cosas importantes del club que nos estamos mostrando día a día. La última, antes que Martín Arias te preguntara qué hizo, ¿dónde estuvo la clave de este rival campeón? ¿En qué momento te diste cuenta que este equipo realmente podía consagrarse como campeón de la Copa Sudamericana? La humildad en el trabajo, la ambición que tenía el día a día en cada entrenamiento, en cada partido, es mostrar a la alerta a ser rival. Y creo que eso es algo lindo, ¿no? Que los rivales te reconozcan el trabajo. Y el jugar bien en cada cancha, creo que demostramos un carácter muy bueno en cada partido. Y eso lo llevó a conseguir el objetivo principal que teníamos que era ganar, la Copa Sudamericana. Chachos, ya puedes saludar a Teo. Hola Teo, soy Martín Souto. Felicitaciones. Quiero preguntarte cuál es la foto de la Copa Sudamericana. Vos cerrará los ojos y tu imagen a lo largo del torneo es esta. ¿Cuál es para vos? Esto para mí, por todo, por lo que significaba jugar en la final en la cancha de River, por la gente, por el marco. Porque yo de la familia estaba en la tribuna, por todo como se dio. Pero la verdad que teníamos fe que podíamos conseguir el objetivo, que era pasar la Copa en nuestra casa con otra gente. La verdad que es un sueño. Te preocupaba cuando no entraba la pelota en ese primer tiempo. En algún momento sentiste, hoy, esto viene mal pareado o no. La confianza en el equipo seguía. Porque está claro que en partidos como este la mente juega. Y a veces también esta cosa puede llegar a golpear. Digo, no, eran muchas situaciones y el gol que no venía. ¿En algún momento te preocupó o no jamás pensaste de modo negativo, digamos? Sí, son situaciones que le pasamos claramente. Yo no voy a definir el partido en el primer tiempo, asegurarlo. Aparte, lo habíamos presionado bien y habíamos creado las situaciones y por ahí no había entrado. Creo que, bueno, una buena noche también después de lo que es muy bueno. Creo que también te he sufrido, pero creo que nunca perdimos la cabeza. Estábamos serenos y confiados en que podíamos sacar todo a flote en lo que habíamos trabajado. Teo, felicitaciones, hablarías. Yo te hago dos cortitas, porque además no tenemos mucho tiempo. Primero te digo felicitaciones. La imagen, tú, o sea, todos tus compañeros festejando y el partido no había terminado es increíble. Porque el partido no está terminado, Teo, y la locura que tienen ustedes afuera del campo de juego. Habla de lo que vivieron hace, que debe haber sido tremendo. En toda la noche con los festejos, ¿no? Sé, la verdad, que es una felicidad única, ¿no? Es el sueño de uno como un joven de niño lanzar la Copa en esta institución grande como River con toda nuestra gente. Y más que todo porque el rival siempre te respetó, siempre quiere jugar contigo porque cuando ven al fútbol, la verdad, que... Eso, eso nos pone muy contentos y satisfechos de haber logrado un campeonato muy lindo para nosotros. Teo, ¿vale mucho más por haberle ganado a vos que en semifinales? Sí, vale mucho porque éramos, ¿sabes? El rival de patio afuera, aunque ha sido muchos años, no lo damos afuera tan bien. Porque en afuera, por ejemplo, es un juego muy bonito y muy bueno que la gente que disfrutaba el match con todo el campeón. Y como tú, tú, sí, no, pero no es un juego. Te veo tan claro que este River duró mejorar inclusive la imagen del River campeón de Ramón. Y uno recuerda tu historia con Ramón cuando en algún momento hasta medio como que discutieron porque te querían más en el área. A vos te gustaba salir más a jugar. Sentí que Gallardo entendió más tu idea que te sacó más juegos porque además bajaste muchos más goles. Sí, sí, no, son etapas, son eras diferentes, distintas, distintos técnicos, distintas formas de jugar. Creo que ahora trata de disfrutar al máximo. Es un técnico que trabaja muy bien. Es un técnico que ha mostrado un camino que hay que seguir por él y que hay que crecer en todo sentido y que uno como entrena juega. Entonces creo que eso es más que todo, los jóvenes tienen que aprender. Y la verdad que es un juego muy bueno, muy sano. Y bueno, es un técnico que está quedando en la historia de cómo no lo ve. Y creo que Ramón me pidió para yo venir acá y lo que lo ve. Anuncé, tengo con él, aprendí muchas cosas de él y estoy muy agradecido con él. Te recibiste de ídolo, te doy, ¿tenés esa sensación de que la gente hoy por hoy te ama? Tengo una sensación muy linda, ¿no? Es algo lindo que la gente te aplauda, que la gente te aplauda, que la gente te aplauda, que por otro nombre. Es un triunfo al esfuerzo, a la dedicación, al que viene, por la gloria, por no sé, cosas importantes que dejé atrás. Cosas que pude ganar, pero creo que la gloria es única y la historia es única. Ya estamos ahí en la historia, ya está el nombre de nosotros. Y creo que es algo lindo para el club, para la gente que reconoce el esfuerzo que hemos dejado en fútbol que estamos repregando. Y creo que eso no tiene precio. ¿Eso significa, Teo, que te puedo decir tranquilo, que eres más o veremos? ¿Por qué esa pregunta sigue? Es inevitable, esa pregunta. Inevitable. Esa pregunta es de arriba, no se va a ocurrir. La gente te va a dar arriba, no se va. Arriba no te va, ahí está, la gente te va a dar arriba, no se va. Sí, no, 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 no. La gente es muy linda, muy especial conmigo. Y estoy feliz acá, estoy viviendo un momento único en mi vida, en mi carrera. He aprendido mucho en este club, me quieren mucho, estoy sintiendo el cariño de la gente. Y la verdad que, que eso no tiene precio. Teo, te la cambiamos, ¿sabes qué? En Twitter mucho me dicen, pregúntale si se queda. Y uno muy bien me dice, pregúntale a Teo si se llega a ir, si tiene pensado volver en algún momento. No puede ser, no está mal, no está mal, no está mal. Yo no tengo problema, yo no tengo condenado, pero... Si está en los puertos, la haga me quedo. Un saludo. Un saludo. verdaderamente. Un saludo.